Después de dos años recuperamos Venga Santa Cruz este fin de semana con actividades para toda la familia, para disfrutar de una ciudad animada donde hay muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer. Más de 50 actividades en 10 emplazamientos diferentes. Arrancamos desde la Rambla, la Plaza de la Paz y en todo el entorno de la zona central. Muchísimas cosas, muchísimas actividades, muchísimos talleres, muchísima música. Este fin de semana. Entra en la página web de lasociedadedesarrollo.com y ahí podrás ver el detalle de las actividades. Ven a Santa Cruz de Tenerife. Vuelve, venga Santa Cruz.